Anoche recibimos al Centro Comercial en un régimen de Comisión General. Tuvieron el presidente y dos integrantes de la directiva. Nosotros ya veníamos trabajando con el Centro Comercial en cuanto al cambio en la situación del comercio en Melo, que algunas dificultades hay, y sobre todo en el cambio de hábitos de consumo de la gente, que ha cambiado francamente la aparición de las grandes superficies, el tema del contrabando, en fin, todas esas cosas que el Centro Comercial varias veces nos ha planteado. Bueno, ayer concretamos una comisión general donde la directiva del Centro Comercial fundamentalmente nos presentó seis puntos de seis planteos que nosotros los tomamos, los recibimos, los vamos a estudiar y oportunamente lo elevaremos incluso a las autoridades nacionales cuando correspondan. Hay algunos que corresponden a la órbita departamental, que bueno, los tendremos que trabajar con el intendente departamental. Hubieron propuestas también, hablando de la economía en Melo, sobre el descuento del IMESI para las naftas, incluir a Melo también dentro de esto que se hace a la frontera. Ese es el primer punto, ese es el punto que más hemos venido trabajando. Nosotros, en su momento, cuando el Centro Comercial nos había planteado estas cosas, hicimos el planteo ante el Ministerio de Economía y Finanzas y se logró llevar de 19 a 24% el descuento de las naftas, acá como tenemos en Río Branco. Esto también está disponible para Acehuá. Ocurre que en Acehuá no hay agencia de combustibles. Pero bueno, el Centro Comercial insiste que esto no es bueno, que no es bueno que esté en Río Branco, sino lo que quiere es que esté en Melo, porque así la población de Melo no viene a la frontera y por lo tanto no hace la carga de combustible y a su vez carga de comestible, en fin. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos. Otro de los puntos importantes es que ellos pretenden la rebaja, la anulación del IVA a la canasta básica. Otro punto importante también es la... Ellos plantean tener una rebaja del 50% en las patentes de los vehículos afectados a todas las empresas de comercio. Eso en materia netamente municipal. Se lo transmitiremos al Intendente en alguna reunión para ver si eso es factible o no. Digo, porque es de su órbita. Otro de los planteos es un planteo muy genérico, que es el de decir que queremos tener más empleo, cosa que obviamente todos estamos de acuerdo, que queremos tener más empleo. Eso es natural. Y el otro punto que plantean es el volver a tener seis meses de seguro de paro en lugar de cuatro meses, como es el régimen actual. Bueno, eso lo conversaremos con las autoridades del Ministerio de Trabajo y con el del BEBES.